al presentarlos en el inicio del programa porque uno de ellos no es sacerdote. Vamos a dejar que Paula los presente correctamente ahora. Ahí está el cura salesiano Mateo Méndez. Bueno, decidió cerrar su etapa como párroco en Las Piedras para retomar en el movimiento Takurú Salesiano, la comunidad que estableció hace 33 años en el barrio de La Valleja. Hoy tiene 76 años. Ha dicho que quiere ser una oreja que escuche para poder acompañar y caminar junto a los jóvenes. Esto se lo declaró hace algunos días al diario El Observador. Y bueno, a pesar de este nuevo comienzo, el sacerdote también, como decía Leo, planea seguir adelante con la obra social que lleva adelante con el proyecto Minga para hablar de este y otros temas. Vamos a recibir entonces al sacerdote Mateo Méndez y al educador John Díaz que están con nosotros aquí para hablar de todo esto. Bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias a ti. Gracias. Antes que nada, queríamos saber un poco por qué tomó esta decisión de ser párroco de Las Piedras y volver entonces al movimiento Takurú. Sí, esto del tiempo de estar ejerciendo el pastoreo como cura párroco de la iglesia de San Isidro de Las Piedras, ya hace 11 años que estamos allí, y a veces los cambios son buenos, por un lado. Quiero decir que hacía tiempo que veníamos conversando la posibilidad de que se diera el cambio, cuando las condiciones lo ameritaran así, y después de tanto conversarlo llega un momento en que la decisión hay que tomarlo. Eso por un lado, por el tiempo que hace uno que esté allí, ¿no? Y por el otro, la propuesta de volver, a ver, la motivación más fuerte no es el que estoy volviendo a, porque me parece que es secundario. Lo importante ahí es que uno se va a integrar a un trabajo que tiene algo que ver con lo que ya está haciendo. Si bien estábamos en la parroquia con ese tipo de servicio que se nos pidió, lo que nosotros también hacemos ahora es decir, vuelvo a un lugar donde salí, pero no voy con la nostalgia diciendo, ah, porque yo que estuve aquí, todas esas cosas que me parece que están todas fuera de lugar, sino simplemente decir, voy a trabajar en un lugar donde estuve desde los comienzos, y que, bueno, es necesario que yo esté allí para acompañar, para lo que tú decías recién, una oreja que escuche, animar lo que ya se venía haciendo. No voy con ningún espíritu de yo ahora estoy aquí y esto va a ser como yo. No, fuera de mí todo eso. Nada de refuntar. Es un cambio para poder estar sirviendo en esta misma línea que es lo que estamos haciendo en el proyecto Minga ahora, ¿no? Hace 10 años, 11, que estamos trabajando allí. Sí, bueno, tiene mucho que ver lo que se hace en la Escuela de Oficio de Don Bosco, que es esa UTU que está allí en Aparicio, Sarabia y Trapani, que es también la animación de poblaciones en situaciones complicadas, difíciles. Bueno, por ahí es que me parece que en esto salimos ganando porque dejamos una tarea que es exigente, como ser el cura párroco de una comunidad tan grande como Las Piedras, que es enorme todo eso y, bueno, dejar ese tiempo para dedicarlo, tiempo a la Escuela de Oficios y tiempo al proyecto Minga. Así que estamos un poco en sintonía con la misma población. Presentemos el proyecto, porque Takurú es muy conocido, tiene muchas décadas, la gente lo conoce, ve a los muchachos en la calle, en fin. ¿Qué es el proyecto Minga? Creo que es un poco menos conocido, quizás esté bueno, antes de seguir adelante, presentarlo al público. John lo puede hacer. A pesar de que tiene una década, como ustedes decían, pero por la ruta. Sí, cómo no, Minga es una obra social, también fundada por Mateo, a su retiro del Inter, empezamos unas reuniones que fueron nueve meses de asambleas abiertas, permanentes, para atender una realidad que en Las Piedras partía a los ojos, que era la cantidad de adolescentes entre 14 y 18 años que nosotros veíamos expuesto a muchas situaciones de violencia. Y ahí empezó la obra social, diciendo algo hay que hacer, y cómo se hace. Y la opción fue cruzar la vereda, no cruzarla en frente esquivándolos, sino cruzar, acompañarlos, conocerlos, y empezar esta obra, que empezó con nueve burices que estaban ahí, abajo del BPS, para la gente de Las Piedras lo pudo ubicar bien fácil esa zona, la plaza estaba muy complicada, y hoy atiende a más de 200 chiquilines en diferentes etapas, y avanzo en el tiempo. Nosotros estuvimos aquí en esta misma mesa de desayunos hace cinco años, cuando se entabló todo el debate de los ninis. Y logramos pasar, que Ninga logró pasar, nosotros decíamos ahí, estamos seguros que esto está mal encarado, porque no se puede definir a alguien por algo que no tiene, porque todos somos ninis en alguna cosa. Y hoy logramos pasar de ninis a sí, sí, sí. Hay jóvenes que sí estudian, sí trabajan, y además sí dedican tiempo voluntario para dedicarse a los demás, siendo animadores en la obra. Entonces, esa fue la apuesta de Minga. ¿En este caso, 200 jóvenes están en esa situación hoy en Minga? Sí, nosotros empezamos a trabajar hace 10 años, con Burizada entre 14 y 18 años, y por situaciones de violencia extrema que veíamos, tuvimos chiquilines asesinados con 15 años. Y son noticias que se siguen repitiendo. Entonces, la apuesta nuestra, ¿cuál es? A demostrar que hay otros caminos para esto, que no es lo represivo lo que educa. Lo represivo para nosotros no educa, y la apuesta es preventiva. Fuimos bajando la edad. Entonces, hoy en Minga hay niños desde los 8 años, y algunos más chicos, hasta los 19, 20 años. Tenemos un centro también en SECAP, en coordinación con el MEC, donde ya hay cientos de jóvenes que han culminado el ciclo básico. Tenemos la alegría de que haya muchísimos jóvenes que están en segundo ciclo y en facultad. En esta entrevista de hace 5 años aquí mismo, yo nombré a dos, a Maxi y a Matías, que en ese momento estaban reinsertándose al estudio. Hoy son los dos universitarios. Hoy los dos trabajan de lo que hacen educando, y además, esto que les digo, los dos dedican tiempo voluntario para ayudar a otros. Nuestro país tiene un problema estructural y es el monte videocentrismo, ¿no? Todo parte desde la capital. ¿Cómo es la vida del joven vulnerable en el interior? Usted es de Tacuarembó, vivió en Artigas, ahora el trabajo en Las Piedras, que si bien está muy cerca de Montevideo, no deja de ser el interior de nuestro país. ¿Hay una diferencia entre el joven vulnerado en Montevideo y el joven vulnerado en el interior? Lo primero, solo esa puntualización de que nosotros insistimos en que es muy importante hablar de derechos vulnerados. Para nosotros las poblaciones no son vulnerables, tienen sus derechos vulnerados. Y en esto la prensa tiene un papel importante en educar también, para nosotros. Porque no es lo mismo decir que de por sí es vulnerable, es decir, nosotros recibimos a chiquilines con que su derecho a la vivienda no estuvo garantizado, su derecho a la educación no estuvo garantizado, su derecho a la salud, muchas veces, no estuvo garantizado por el Estado. Si uno de estos chiquilines hace algo malo, va a ser noticia al otro día. Si se esfuerza un montón para hacer las cosas bien, para ir a conseguir trabajo, no siempre es noticia. Entonces, para nosotros, hago solo esa puntualización. Y sí, sin duda, nosotros en las piedras de estar cerca, una de las dificultades más grandes que seguimos teniendo es la inserción al trabajo. ¿Por qué? Porque el pueblo chico tiene aquello de infierno grande también. Conocemos la historia, conocemos de dónde viene, entonces no siempre es tan fácil que los incorporen al mercado laboral. Aún estudiando, aún... ¿Ustedes hacen algún trabajo ahí con el mercado laboral? ¿Hablan, por ejemplo, con potenciales empleadores? ¿Hacen algún trabajo ahí como para poder abrirles esa puerta? Sí, la empresa generalmente corre lo mismo que decía John, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su barrio? ¿Cuál es su procedencia? ¿Cuál es su historial? Esto parecería como que suena algo raro y extraño, y sin embargo, nos parece que es lo más común. Entonces, ese racismo que está metido diciendo, bueno, a la empresa le interesa que el que viene le rinda y le sirva, no es una obra social la empresa. Es una empresa que tiene que producir, y si no tiene las aptitudes y la formación para producir, no le sirve. Por lo tanto, cambio y fuera. Claro, el empresario no va a hacer beneficencia, digamos. Por supuesto. No es el primer objetivo en todo caso, digamos. Tiene que, o la puede hacer si no entorpece la marcha de la empresa. O puede hacer un planteo diferente. La empresa se compromete, se involucra con el proyecto y forma parte del proyecto. ¿Y eso lo encuentran? Sí, las hay, las hay. No son la mayoría, pero digo... Hay gente que quiere ayudar. Claro, cuesta mucho la inserción laboral. Cuesta mucho porque siempre está ese estigma de dónde viene. Y no sabemos hasta cuándo. Es como el que sale de la cárcel. La inserción laboral de un preso, a ver, el empresario se dio cuenta de que este hombre estuvo en la cárcel y no lo mira con mucha simpatía. Más allá de que están los discursos hechos diciendo que sí, que hay que insertar al que salió de la cárcel, como lo mismo que a los jóvenes que están así, que hay que insertar. Todos esos discursos estamos súper cansados de escucharlos y como para quedar bien para la vidriera, jugar para la vidriera, jugar para la tribuna. Yo creo que hoy día me parece que las caretas hay que sacárselas y encargar las cosas tal cual son. A ver, no nos interesa trabajar con el pobrerío de las periferias de Montevideo porque es complejo y no sabemos si de esto miran todo hoy, mañana vienen 4 o 5 y se roban todo. Siempre con esa mirada pesada, egoísta, encasillada de dónde viene. Mientras no cambiemos el chip de esta mirada, seguiremos nosotros remando contra corriente, tratando de ubicar gurises, a ver si... Casi un por favor, ¿no? Ahora, le quería preguntar justamente de eso. Usted está hace muchos años en estos temas, desde el 88 existe Tacurú, prácticamente es a la salida de la dictadura, unos poquitos años después ya se fundó. Han pasado más de 30 años. Hemos avanzado, porque a veces uno pierde la perspectiva global, como decía John, las noticias puntuales. Hoy, por ejemplo, tenemos una noticia que tiene que ver en el centro de la ciudad de Rocha, cuatro adolescentes asesinaron a otro, al parecer era una discusión banal por una manzana que uno tiró, en fin, tiene una puñalada en el corazón. Es decir, esa es la noticia del día de hoy. Uno pierde la perspectiva global, digamos, las noticias puntuales y también las estadísticas hacen perder a veces también la mirada sobre las historias humanas, pero de una manera global. ¿Usted siente que hemos avanzado desde en estos 30 y pico de años que recuperamos la democracia en este tema? ¿Seguimos igual? ¿Seguimos peor? ¿Mejoramos? A ver, yo creo que la sensibilidad por el tema, creo que es una tarea de todos los días, pero yo voy a sensibilizar sobre el tema, no con eso. Porque no todos hacen eso. No todos los adolescentes son así. No todos los adolescentes son violentos. Generalmente cuando nos preguntan, vamos a definirme un adolescente, ¿qué decimos? Contestatario, sucio, desprolijo, irresponsable, inestable. Todo lo negativo es el adolescente. Sin embargo, no, hay otro caudal en el adolescente que no siempre valoramos. Y si no cambiamos la mirada sobre el adolescente, que esto cuesta mucho, y tú lo decís, hace 30 años que salimos de donde salimos, y bueno, me parecería que no hemos avanzado. Y hay ejemplos en distintos lugares que parece que todavía estamos en el atrás de cuántos años que venimos arrastrando esto. Y la pregunta es, ¿por qué arrastramos esto si es a nosotros? Los uruguayos nos importan, los niños y los adolescentes, nos importan. O lo decimos y después no importa más nada. Zafamos de la pregunta, seguimos para adelante y las cosas siguen igual siempre. ¿Y cuál es su respuesta después de tantos años? Que hay que remangarse y decir, bueno, apostemos, no como una política nuestra del proyecto, sino como una política de Estado. Esto pasa más, pasa por encima de todo eso. Y decimos, si el Estado de una vez por todas no se remanga y dice, bueno, a ver, esto hay que hacerlo, y hay que hacerlo entre todos. Si el Estado no puede hacerlo, porque está demostrado que hay cosas que no supera, y tiene todas las posibilidades de hacerlo, llame al vecino para que venga a trabajar junto. Ah, pero el privado, empezamos con todo ese cantito que ya lo conocemos, parece que los privados tuvimos lepra o alguna de esas cosas que no se pueden juntar con nosotros, porque a lo mejor le echamos a perder, capaz que los negocios que tienen entre manos, entonces ya eso no puede ser más productivo para algún grupo determinado. Entonces, a ver, si nos importa el gurí, juzguemos no la por el gurí. Si no nos importa, sigamos como estamos, porque andamos arrastrando lo que a nosotros nos cuesta sostener el proyecto, no tiene nombre. Justamente, hay, perdón, ciertas temáticas que parece que están como delegadas a las organizaciones civiles, ¿no? Pienso en la discapacidad, pienso en temas de minoridad, y usted estuvo del otro lado, en su momento con lo que sería hoy como director del INISA, o sea, conoció lo que es el aparato estatal y las dificultades que hay dentro. ¿Cuáles son las claves para poder trabajar en eso? ¿Es la conjunción pública-privada una solución para ustedes? Es estar convencido que con los adolescentes se puede trabajar y puede salir un producto, valga la expresión, formidable. Pero si yo no creo en el sindatario, si me parece que este ya no tiene vuelta, me parece que este ya no tiene, porque vivió hoy, porque su madre es así, su padre es así, sus hermanos son así, lo encasillo y digo, bueno, si esa es la postura, no vamos a cambiar nada. Démosle oportunidades, como nos dieron a todos nosotros. ¿Cuántas veces nos equivocamos en la vida? Y siempre nos dieron una oportunidad nueva. ¿Por qué ellos cuando se equivocan no pueden tener oportunidades? Porque vienen de donde vienen. Seguimos con esta misma cosa clasista de la cual decimos, sí, los de siempre, los de sí, son estos gurises de la esquina del barrio, porque son tales, son cuales. Pero ¿cuántas oportunidades tuvieron para hacer algo prolijo? ¿Cuántas oportunidades se les dieron para, cuando se hayan equivocado, volver a sentarse con ellos y conversar, cárcel con ellos? El otro día, justamente hablando de este tema del INISA, hablábamos también un poco del abordaje de los chiquilines que están... No todos los lugares del INISA son iguales, sabemos que hay lugares que funcionan mejor y otros que no, pero en algunos lugares la verdad es que los chiquilines no tienen casi oportunidades de nada. Están ahí como tirados, básicamente sin posibilidades de salir, de estudiar, de... La rehabilitación de esos gurises parece realmente imposible, ante capaz que una situación de un error... Iriste, un error. El asunto es a quién le importa eso. Bueno, claro. ¿A quién le importan los gurises estos? No consumen, no producen, no compran, no venden, no hacen turismo, no hacen esto, no hacen, no hacen, no hacen... ¿Para qué sirven? No votan. No votan. Y cuando votan, votan lo que votan. Pero digo, ¿qué se espera de esta gente? ¿Qué expectativas hay como país sobre esta población que va creciendo? No es que esté disminuyendo y estemos... O sea, la pregunta es si de verdad esta situación nos interesa y nos importa como para cambiarla. Y si hay que cambiarla, hagamos todo lo posible para cambiarla. Llamemos a los que sean necesarios. Saquémonos esas cuestiones que hace no sé cuánto tiempo tenemos encima de que el Estado, papá Estado, tiene que arreglar todo. Eso ya es historia, ya pasó. Hay otras formas de encargar las cosas. Es el paternalismo de un Estado que quiere arreglar todo y solucionarlo todo. Pero ya fue, hay que sumar a otro, hay que sumar a otro que sabe mucho y a veces mucho más que el Estado, organizarse y planificarse y ser exigente y disciplinado. Para trabajar con el guríces hay que ser exigente, disciplinado y amar al destinatario. Y esto suena arcaico. Si no amo al gurí, si no lo quiero de verdad, no puedo trabajar con él. No es a rigor, no es a palo, no es encierro, no es a cárcel que cambia la vida de un adolescente. Es de otra manera, no habrán otras posibilidades. ¿Por qué no intentamos otra posibilidad? ¿Por qué no intentamos otra manera de encargar el trabajo? Ahora, esa desconfianza del privado, del ceder espacios al privado, lo vemos, ¿no? Porque hay experiencias de liceos exitosos en barrios marginales, se desconfía mucho desde algunos sectores porque son privados. Usted decía, los problemas de ustedes... No, mi pregunta es, ¿no está muy arraigado en la izquierda, que es donde usted viene, esa desconfianza del privado? Habrá que preguntárselo a la izquierda. Si es así. Y si es así, que la izquierda cambie el chip y diga de una vez por todas, tengo que sumarme si es que quiero cambiar la realidad. Pero la quiero cambiar desde adentro, no desde arriba al muro señalando las cosas que están mal hechas. Yo señalo las cosas que están mal hechas, pero me remango y me voy a trabajar. Ahora sí, toda la vida estoy continuamente mirando lo que está mal y lo que está mal y lo que está mal, y no me bajo del muro para poder entreverarme con ello y desde allí cambiar la realidad, obviamente vamos a seguir con el mismo discurso. Yo quería decir algo. Una puntualización para ponerlo en minga. Nosotros debemos ser de las pocas obras sociales que en estos 11 años no tenemos convenio. Nosotros no tenemos convenio ni con INAU, ni con Mides, ni con INDA, ni con la Intendencia, convenio fijo. Tuvimos algunos convenios, dos convenios puntuales de trabajo con la Intendencia. Pero ¿qué quiere decir esto? Que no recibimos fondos permanentes. Todos estos dos años, la Fundación Esperanza Joven, que fue la que creamos, a quien les agradecemos, y son empresarios, gente amiga, que se ha comprometido, es la responsable de hacer crecer la obra. Cuando vinimos hace cinco años, nosotros no teníamos, estábamos en el galpón viejo todavía, teníamos un terreno. Hoy tenemos una obra que es modelo, una construcción que es modelo, que está pensada por los gurises, un comedor para 120 personas, digno, hermoso, estamos en la construcción de un complejo deportivo. Entonces, me quiero quedar con la mirada de Esperanza ahora, que es que poder se puede, hay ejemplos de que se puede, entonces, para nosotros lo importante es levantar la mirada, decir por qué, si se está pudiendo, nos cuesta tanto decir, avancemos, avancemos a otros barrios que pueden ver aquí, en el modelo Minga, una solución, y una esperanza para estos gurises que no tienen por qué estar condenados, damos por hecho que están condenados, y nosotros lo estamos viendo. A nivel de Estado, para mí la reflexión es, se ha invertido en todos estos años que vos decís, y sin duda la inversión en el aparato represivo del Estado ha aumentado, sin lugar a dudas, y eso los números lo certifican y lo podemos ir viendo, siempre se invierte más. Y tenemos, hace muy poco, el fin de semana más violento, o sea, ¿no habrá otra manera de encarar esto? ¿No será invirtiendo más en otro lado, en lo preventivo? Te pongo un ejemplo tonto, nosotros, por ejemplo, no tenemos vehículos, en 12 años, la policía tiene cientos de vehículos, ¿no es bueno también que las obras que están trabajando en lo preventivo tengan algunos recursos que son básicos, que son básicos, que a nosotros nos cuestan muchísimo, pero que el Estado tendría todas las garantías para darlo, un vehículo para hacer alivio de la familia, para ir a buscarlo, como hace cualquier padre de familia, el barrio está complicado, te voy a buscar, te traigo, vení, no te entreveres, venite, porque... Y para lograr que Minga vaya, ¿no?, a otros lugares, que se necesita gente, ¿hay gente dispuesta? ¿Hay personas que se acercan a tratar de trabajar con ustedes y dar una mano? Sí, nuestra experiencia es que sí, por esto que te digo, no tuvimos nunca ese respaldo, esa tranquilidad, es decir, contamos con este presupuesto, fue mes a mes, es un montón, 11 años consiguiendo... Sobreviviendo. Sobreviviendo y mejorando la propuesta, porque, o sea, tenemos un equipo que ha ido creciendo, hemos podido mejorar los sueldos que arrancamos siendo voluntarios que teníamos algo para llevarla a hoy tener un salario digno y empezar a pelearla. Hay empresarios que se han involucrado con la fundación, hay gente que ha contratado chiquilines, esto que vos decías, hay gente que dice, yo quiero apostar a estos gurises, perfecto, estamos diseñando para el año que viene una propuesta de talleres prácticos donde tenemos a la fundación Trampolín de los Salesianos, que hay empresarios que ya están colaborando, mediante el régimen de donaciones especiales, con beneficio tributario pueden colaborar, todavía hay tiempo hasta el 31, pero ya hay empresarios que dijeron, apostamos a esto. Entonces se puede, poder se puede, esa es nuestra experiencia, se puede, se crece, es bueno, y lo vemos en los gurises, esto que te decía, de niña a sí, 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 casos concretos, puntuales, que son cientos, no es uno. El otro día me dio un abrazo con Patricia, su hija Natalia, la primera en la generación de toda su familia que termina el ciclo básico, fue un abrazo hermoso. Pero eso no salió en los titulares, la prensa. Y no sale en los diarios. Y no sale. Lo están contando acá en la televisión. Acá, porque estamos acá. ¿Qué pasa cuando el proyecto, cuando el joven emigra y empieza a intentar tener una vida independiente al proyecto? ¿Cómo es el futuro? Porque uno piensa, bueno, siempre hay alguna mirada por suerte, como la de ustedes, o alguna empresa, o los educadores, que miran a los ojos a ese chiquilín, que le dan una oportunidad, que creen en ellos, pero luego pasan a la sociedad y hay muchas voces que dicen, aquellos que delinquen que se mueran en la cárcel, o aquellos jóvenes que delinquen que cumplan con su pena. ¿Qué pasa con esa mirada? ¿Qué es más bien estructural, es más bien cultural, que es la que cuesta? Es la que hay que cambiar. Una, me acuerdo, cuando subieron la nota, que ella, uno de los primeros comentarios en Twitter fue, mentira, no los reinsertan ni a palo. Por eso le dicen, ni señora, me le estoy contando casos de que hoy, a cinco años después, estaba equivocada. Sí se logran reinsertar. Pero tienen los mismos problemas que nosotros potenciados, porque nosotros que estudiamos, no es tan fácil conseguir un trabajo, mentira, que con el título es tan fácil conseguir un trabajo, el acceso a la vivienda para un joven, sigue siendo un problema, esto es de Estado. Sí, el Uruguay tiene muchos problemas de este tipo, que todos los conocemos, sueldos bajos, desempleo. Pasaron varios, entonces la mirada tiene que ser de Estado. Yo creo que tenemos que ir a grandes acuerdos nacionales, multipartidarios, donde dejemos de discutir algunas cosas y hagamos el intento y cerramos, o mejoremos, pero hagamos el intento de cambiarlo. Esto justamente que estás planteando, acuerdos multipartidarios, una cuestión estatal, ¿tienen pensado intentar hacerlo, llamar a los partidos, bueno, vamos a hacer esto, llamar al presidente, pero no sé. O si ya lo han hecho como después. Nosotros hicimos antes de las elecciones una ronda con todos los candidatos donde si no vinieron de todos los partidos, si no vinieron, vinieron representantes. Tenemos diálogo con todos los partidos. Yo creo que lo que hay que avanzar es en la voluntad política, ¿no? Que voluntad política termina siendo que asignación de recursos. Muy básicamente, la voluntad política termina ahí. Y que el trabajo sea no por el voto, sino que sea por el gurí. Si no cambiamos la cabeza, estamos en lo mismo. El que quiera ayudar a hacer atacurú o Proyecto Minga, ¿cómo tiene que hacer? Perfecto. Hay dos vías hoy. Fundación Esperanza Joven es una de las vías que ahí se puede colaborar directamente por los repagos. Dice Proyecto Minga, Fundación Esperanza Joven y puedo dejar el vuelto y agradecemos porque hay cientos de familias que colaboran con 20 pesos, con 50 y a nosotros nos hace la diferencia. Socios por tarjeta de la Fundación Esperanza Joven y hoy también esto que te contaba de la Fundación Trampolín de los Salesianos por primera vez. Nosotros no estuvimos nunca dentro del régimen de exoneración tributaria. Por primera vez mediante este apoyo que nos da la Fundación Trampolín estamos convocando a empresas que quieran decir quiero tener un impacto social, pueden ir a conocer Minga y vamos a crear una escuela de artes y oficios pensando en esto, en los jóvenes, adolescentes grandes que no tienen acceso al mercado formal. Es uno de los problemas enormes que seguimos teniendo 12 años después. Porque ¿qué te dice Buria? Yo estudié, yo esto, yo lo otro y sigo rebotando. Contrataron mil para tal lugar y ninguno de nuestro barrio entró. Por eso es cultural. Sin duda que es cultural. Y yo les invito de verdad, de corazón a estar atentos también a estas cosas, difundir lo bueno aunque sea pequeño porque van sembrando también. A nosotros nos han pasado cosas muy lindas después de estas entrevistas siempre. Siempre despiertas en otro las ganas de colaborar. Entonces, hay que para mí equiparar porque ahí también se profundiza la grieta. Si solo es noticia a esto que vos decías de hoy, es obvio que tiene que ser noticia, está bien comunicarlo pero también busquemos una manera de ver que no es lo único que está pasando. Hay cientos de jóvenes y no solo nosotros, nuestra experiencia es una más de las tantas, nosotros recorremos todo el país, es una más de las cientas experiencias que hay exitosas. Para eso mismo los invitamos, sacerdote de Mateo Méndez, educador John Díaz, muchas gracias por haber venido. Mucha suerte en la tarea. Muy amables, muchas gracias. Nosotros vamos a ir ahora a una pausa, a nuestro regreso hay un proyecto de ley en el Parlamento muy polémico, tiene una característica muy particular.